Hola amigos, hoy os vamos a enseñar un truquito para meter 8 bobinas en el portabobinas de Yuki. Su capacidad original de venta es de 6 unidades, con un pequeño truquito que es simplemente quitarle las divisiones que trae original, estas divisiones se le quitan y ahora metemos nuestras bobinas aquí. Y entran 8 bobinas perfectamente, lo cerramos y quedan 8 bobinas totalmente compactos sin que se muevan. Bueno amigos, pues un truquito más para que os ayude a reducir el equipo de pesca, ya disponible el de darpesca.com por supuesto, hasta luego amigos.